De acuerdo con el alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia, la Secretaría de Educación Municipal empezó a recibir ofertas para definir el operador del programa de alimentación escolar PAE durante este año 2021. Según lo explicó el mandatario local, este programa estará funcionando con la entrega de raciones para preparar en casa a los estudiantes beneficiarios. En este mismo sentido, Ordosgoitia destacó que para este año se amplió el número de estudiantes favorecidos con la entrega de alimentos. Ayer se aperturó el proceso, con la ayuda de Dios ya empiezan las ofertas a llegar a la Secretaría y al finalizar quizás este mes, comenzando la primera semana del próximo, estaremos ya entregando las raciones en casa como se ha venido haciendo, que también hemos sido ejemplo nacional. Aumentamos de 37.000 beneficiados a 40.000. Es de recordar que el secretario de Educación de Montería, Óscar González, sostuvo en su momento que no descarta la operación del PAE mediante la preparación de alimentos en sitio. Sin embargo, esto dependerá del comportamiento de la pandemia. Lo vamos a seguir operando de la misma manera, con la ración preparada en casa. No es más que el padre de familia busca ese kit de alimentos que es aprobada por el Ministerio de Educación y ellos con ese kit preparan esa alimentación desde la casa. Pero está abierta, está abierta la posibilidad de que pueda ser preparada en sitio, siempre y cuando la pandemia lo permite. Otro de los aspectos destacados por el funcionario es que para este año los estudiantes de la institución educativa Rancho Grande, que empezarán su jornada única, se beneficiarán por primera vez con el programa de alimentación escolar.